Gracias por estar nuevamente aquí en un nuevo vídeo de Ecodacy. Antes de comenzar nuestra receta, quiero recordarles que si no te has suscrito, que te suscribas. Para no perderte mis vídeos, activa la campanita de notificaciones. Y al final del vídeo, si te ha gustado, regálame un like, compártelo con tus amigos y sígueme en las redes sociales. Abajo te quedan todos los enlaces. Antes de comenzar nuestra receta, quiero darles una breve explicación para qué sirven los tónicos. Los tónicos nos sirven para que después que nos hemos quitado el maquillaje o nos hemos solamente limpiado la cara, para eliminar totalmente las impurezas que hayan quedado, restos de maquillaje, o también la cara quedó muy grasosa por el tipo de desmaquillante que utilizamos. Para preparar nuestro té, vamos a utilizar té verde. Yo he utilizado té suelto, pero perfectamente pueden utilizar en sobres. Este tónico nos va a servir para todo tipo de piel, pero también hay tónicos específicos como son la manzanilla para pieles delicadas o con problemas de rosácea y la menta para pieles con problemas de grasa. Así que si quieren escoger, pueden hacerlo. Si tienen la piel muy delicada, pueden utilizar manzanilla y para la piel grasa pueden utilizar el té de menta. La glicerina es un componente que nos ayuda a mantener la humedad de la piel. Por eso contribuye a la hidratación y se usa mucho en cosmética, porque además no es nada agresivo para la piel y como podrán ver, los resultados son magníficos. Yo tengo aquí aproximadamente un cuarto de taza de té verde y le vamos a agregar media cucharadita de glicerina. La glicerina la venden en farmacias. Es muy fácil de conseguir y esto nos va a ayudar a hidratar aún más la piel y a potenciar los antioxidantes que tiene el té. Lo bueno sería pasarlo en un frasquito para que lo tengan siempre a mano. Esto les durará un par de días sin refrigeración y como unos cinco días en refrigeración. Y lo que hacemos es mojar un algodoncito, ya sea un algodón de estos o de los que son reutilizables y entonces luego de que han limpiado o desmaquillado bien su cara, pues terminan de limpiar con el tónico. Y luego también esto lo pueden echar en sus manos, como lo estoy haciendo yo, porque esto también les va a hidratar. Y luego aplican su crema hidratante. Y verán que su piel siempre estará fresca, hidratada y previniendo arrugas. Gracias por haber llegado aquí hasta el final del video. Y no olvides dejarme tus comentarios. Y te mando un abrazo de luz para que todo te vaya bien.